En definitiva, ahora nos tocan cuatro años para administrar la ciudad, cumplir las promesas, continuar lo que se está haciendo y tratar de mejorarlo lo más posible, y darle al vecino el servicio que realmente se merece. Usted decía que no iban a prometer cosas que no podían cumplir, entre otras las cosas que dijo su discurso. 200 viviendas, 40 cuadras de pavimento, mejor servicio a los vecinos, mejor calidad de vida, eso es lo que tenemos que prometerle. Y también habló de una eficientización del Estado municipal a través de distintos recursos que van a utilizar. Completamente, vamos a informatizar el municipio para que la gente tenga mayor contacto de ida y vuelta con el municipio y se agilice mucho la gestión. Y para eso vamos a hacer una oficina de control de gestión de todas las áreas municipales para que nos evalúen a cada uno de nosotros cómo se estamos actuando y qué eficiencia tenemos en cada área. En función de ese coeficiente o esa nota que nos llega a poner la oficina de control de gestión, ¿vamos a mejorar o vamos a tomar las medidas correspondientes de cada área? También esto tiene que ver con lo que anunció de la creación de una oficina de recursos humanos en el municipio para evaluar, para utilizar esto para contratar personas idóneas y demás. ¿Verdad? A ver, la municipalidad se ha regido hasta este momento con un jefe de personal. O reemplazamos a ese jefe de personal por el área o por la oficina de recursos humanos. Y va a haber dos profesionales actuando, profesionales en la materia, de los cuales vamos a necesitar toda su experiencia para empezar a evaluar, nada más que por el simple hecho de empezar a resolver problemas internos de personal que la municipalidad tiene, como para mejorarle la calidad de trabajo al personal. Y a medida que vayamos necesitando personal en el transcurso del tiempo, hacer los concursos correspondientes, solicitando la asistencia de los desinteresados y definitiva evaluarlos y bueno, será el área de recursos humanos la que tome la decisión. Bueno, estas medidas que anunció recién son un poco un cambio radical en lo que significa el Estado municipal hasta el momento. Yo creo que sí, yo creo que es una nueva forma de tomar la municipalidad como una institución amiga del ciudadano y que esté al servicio del ciudadano y que el ciudadano sienta que es una carga o que sienta que es un elefante que tiene que empezar a oír o pensar que cada vez que tiene que hacer un trámite en la municipalidad es engorroso o tarda tiempo. En definitiva vamos a tratar de lograr que la municipalidad acorte los tiempos de trámite de la gente y que sienta que cada cosa que va a hacer en la municipalidad, cada vecino, sea un trámite ágil. Hasta hace una hora y media no era el intendente, ahora ya es el intendente de la ciudad de Marcos Juárez. Habló, dio muchas notas en estos últimos días acerca de lo que iba a hacer el gobierno, comentó mucho recién y lo dijo en su discurso. Ahora, ¿cuál va a ser la primera medida mañana, ya como intendente de Marcos Juárez? Mañana a las 7 y media de la mañana, reunión de gabinete para dar las primeras directivas a los secretarios y a los directores, a los futuros directores y de ahí empezar a recorrer área por área y oficina por oficina de la municipalidad saludando a todos los empleados. Y luego tomaremos las medidas correspondientes como ya estando en funciones. Mucho se habló de los contratos que hay en el municipio, de hecho usted ha hecho algunas declaraciones al respecto. ¿Qué va a pasar con esos contratos que fueron firmados hace no mucho tiempo? Una de las instrucciones que voy a dar mañana es que la asesora letrada se haga de los contratos, los revise uno por uno. Aquellos que están hechos desde el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de junio de 2015, tendremos que darle de baja y después estudiaremos contrato por contrato para ver qué decidimos con respecto a cada uno. O sea, que esas serían las primeras medidas o la que había anunciado. Las primeras medidas, sí. ¿Y qué le dice a la gente ahora? Tiene a toda la teleaudiencia de la región, no solo de Marco Juárez, hablándole como intendente por primera vez. Que más que lo que dije, poneme a trabajar en lo que dije. Creo que la última parte del discurso que di con respecto a los valores y a la ética en cómo tenemos que proceder los funcionarios y todo el equipo es real. Así realmente lo siento, lo siento de corazón. Trabajar con honestidad, trabajar con honradez y trabajar con eficiencia y con justicia. Ponerse firme en los momentos duros y tomar las decisiones. A veces hay decisiones que no nos gustan tomar, pero tener la firmeza necesaria para tomarlas. ¡Gracias!